¡Milonga! 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 Despejando la pista porque viene un momento muy especial, un momento muy simbólico que verdaderamente es necesario hacer reconocimientos y más cuando ellos se pueden hacer después que uno se va, no es lo mismo. Hay que premiarlos en vida y esto es lo que vamos a hacer en este momento tan especial donde no solo está a 2x4 transmitiendo sino también la TV pública se hace presente en este evento. Ella es profesora nacional de danza y coreografía, hace 27 años que reside en Alemania donde formó la escuela Don Tango Club Holm que funciona hasta el presente cuyo objetivo es difusión de la cultura creatina con acento en el tango. Dicta talleres de baile de tango en la Universidad Ananus, en Bonn, Alemania, en la Escuela de Medios de la Universidad de Colonia, Alemania, como así también en Italia, Holanda, Suiza y España. Invitamos a recibir el premio patrocinado por UNESCO a la señora Norma Raimondi, hace entrega Claudia Santina. Gracias por ver el premio patrocinado por UNESCO a la señora Norma Raimondi, hace entrega Claudia Santina.